Cecilia Patrón Laviada, candidata del PAN a diputada federal por el Distrito 3, informó que a poco más de un mes de campaña ha recorrido más de 70 colonias de Mérida con el fin de dar a conocer sus propuestas y pedir la confianza de los ciudadanos. Entre las principales demandas de los habitantes, destaca mayor seguridad, mejores oportunidades laborales y mejorar el sistema de transporte público. Notivisión Notivisión